Por el presunto delito de acoso sexual en una compañera de trabajo fue capturado el ingeniero Joel Monge Figueroa, que labora en el CENTA del municipio de Jocoro, dijo la policía. Detenciones por orden administrativa se hicieron unos allanamientos también. En ese esfuerzo de investigaciones tenemos la detención del ingeniero Joel Monge Figueroa, de 48 años de edad. Él está detenido por una orden administrativa por el delito de acoso sexual, ¿verdad? Esta persona residía en la ciudad de Jocoro. El imputado se defendió, dijo que la acusación es por un malentendido. Me detuvieron en la oficina en el lugar de trabajo, ¿verdad? Porque se ha dado un malentendido entre una compañera y mi persona. Pues según ella dice que yo le he acosado sexualmente, ¿verdad? Y la cuestión es que ha sido problema laboral, ¿verdad? También aquí, pues lamentablemente, se sumaron algunos miembros del sindicato y otros compañeros, ¿verdad? Acomodándole respaldo. Luego de ayudarla a conseguir el empleo, la denunciante lo señala del susodicho delito. Además aseguró el acusado, que es compañera de trabajo de su esposa. Allá por el 2014 yo le ayudé con otro compañero a que entrara a trabajar. Gracias a Dios logró entrar. Compartía pláticas bastante seguido con mi esposa, porque ahí trabaja también en la misma oficina. ¿Verdad? Toda una confianza bien, un compañerismo bastante normal y adecuado. Luego el año pasado, pues se hicieron algunas observaciones a los informes, ¿verdad? Que ella presentó en abril. Y a partir de allí, pues, ¿verdad? Se dio ese malentendido y me ha hecho una acusación. Joel Monge se declaró inocente mientras era presentado en rueda de reos en la policía de Gotera. Sí, claro que yo soy inocente. Claro que soy inocente. El funcionario espera salir pronto del impase en el que se encuentra, dijo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.